Desde CERMI Madrid queremos primero agradecer a Autismo Madrid el dejarnos este espacio. Esta mañana en la primera ponencia ha estado Francisco Valdivia como miembro del comité ejecutivo. Ahora estoy yo, es dejar un espacio al resto de discapacidad, dejar un espacio a la discapacidad. CERMI Madrid, para aquellos que no y aquellas que no lo conozcáis, es la entidad que integra a las distintas federaciones de distintas discapacidades, en este caso en la comunidad de Madrid, entre ellas está Autismo Madrid. Desde CERMI Madrid, no me quiero extender mucho, queremos felicitar a Autismo Madrid por estas jornadas y por otras muchas que desarrollan. Llevan ya seis años, es todo un logro desarrollar durante seis años poder ir más allá de la temática de sanidad, que es muy amplia. Pero los que trabajamos en este ámbito de discapacidad sabemos que es un logro seis años seguidos tener unas jornadas con tanto éxito. Vamos, del salón de actos de la maternidad, donde anteriormente se hacía a lo que este año tenéis, es todo un logro. Todo lo que se ha trabajado y todo lo que se ha logrado estos últimos años, en el caso del autismo, en el ámbito sanitario, que es el que hoy nos ocupa, es un ejemplo a seguir para muchas discapacidades, para muchas otras, sobre todo para muchas enfermedades raras y poco frecuentes que tienen tantísimas dificultades en este ámbito. Hay que creer en las personas con discapacidad y solamente quería reforzar la idea de que si se trabaja conjuntamente con las entidades que trabajamos día a día con las personas con discapacidad, las que son expertas en discapacidad, se llegarán a objetivos muy positivos para todas las personas. Y ya, sin más, únicamente presentar a Carmen, Carmen Muela, bueno, la conocéis muchos de vosotros, es una pedagoga experta en discapacidad, en autismo, con más de treinta años trabajando por y para, para las personas con autismo, es directora técnica de la Asociación Nuevo Horizonte, coordinadora de la Comisión de Sanidad de Autismo Madrid y una parte esencial de la Comisión de Sanidad de CERMI Madrid, como representando a la Federación Autismo Madrid. Carmen. Muchas gracias, María Jesús, por esa amable presentación. Vale. Yo también voy a recalcar lo del sexto año, la sexta jornada, porque quiero recordar a todo el mundo que así celebramos el sexto cumpleaños de nuestro… Ah, más para mí. El sexto cumpleaños de nuestro buque Insignia, que es el programa Amitea. Eso fue un hito en la atención médica de las personas con autismo y seguimos muy satisfechos con el funcionamiento y creo que, además, es un ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional. Hoy el propio director general de Atención al Paciente hizo una referencia a este tema fuera ya de España, que ya se habla del tema. Bueno, precisamente por eso tengo que reforzar que fue la Federación Autismo Madrid la promotora de esta Comisión de Sanidad, pero lo que tuvo muy claro desde el principio que era en beneficio las personas con autismo y sus familias y había que aunar todas las asociaciones de la Comunidad de Madrid, pertenecieran o no a la Federación Autismo Madrid. Se empezó con cinco componentes y la realidad es que ahora son diez asociaciones las que están en esta comisión y cualquier persona que quiera hacernos llegar cualquier preocupación, y por eso hacemos estas jornadas para recoger cuál es la problemática y sigue siendo en el tema del autismo en la Comunidad de Madrid. Esto me lo estoy pasando un poco rápido, pero sí que por felicitar a todos mis compañeros desde aquí, porque yo estoy aquí en nombre de ellos, pero este trabajo se hace por el empuje de todos y cada uno de ellos y por las asociaciones a las que representan. El punto de partida nos lo pone muy fácil porque partimos de las necesidades de las personas y también la estrategia que consideramos fundamental es ir de la mano con la Dirección General de Atención al Paciente. Entonces, para centrarnos más en los retos que tenemos en este momento, pero que a lo largo del día de hoy ya han salido sobre la mesa, en la Comunidad de Madrid todavía hay que mejorar la detección precoz de los TEAS y el acceso a un diagnóstico especializado. Antes le decía yo al doctor Posada que los de Castilla y León son privilegiados en este punto, porque a nosotros todavía no tenemos unos protocolos claros. Y entre las preguntas del público salió que todavía en pediatría no se usan herramientas y instrumentos específicos. No voy a entrar ahora a explicar y establecer qué instrumentos, porque tampoco es nuestro papel, pero si vemos esa necesidad en la atención del niño sano, se ponga ya de una vez fija y sistemática que hayan los instrumentos que existen actualmente en el mercado como un screening y cribado del niño con problemas. Eso mejoraría el diagnóstico especializado y aquí sí que tenemos muy claro que el autismo, como sabéis, es un trastorno muy complejo, sobre todo muy global, no se puede analizar desde un ámbito solamente y para empezar el diagnóstico tiene que ser de esa manera, un diagnóstico multidisciplinar. Reivindicamos y luchamos por crear en la red pública una unidad específica de diagnóstico precoz, un diagnóstico diferencial, donde se puedan unificar todas las consejerías, la educación, los servicios sociales, la parte sanitaria, y conseguir que entre todos se pueda hacer ese diagnóstico multidisciplinar. Ahí una base fundamental es la formación y capacitación de los profesionales. No es fácil detectar el autismo y mucho más difícil hacer un diagnóstico especializado en casos a veces muy complicados. Entonces, se necesita una formación. Nosotros, desde la federación, estamos llegando a todos los pediatras y a los médicos de atención primaria. Llevamos ya 21 cursos para explicarles precisamente este acercamiento, pero aún así creemos que a nivel de lo que es la formación oficial, debería incluirse en los planes de estudio a los psiquiatras y pediatras formación en diagnóstico de autismo. La necesidad de los protocolos de derivación, pues nos pasa lo mismo. Una vez que empiezan, que tiene la sospecha, no hay un itinerario claro tampoco de poder coordinar de manera interdisciplinar esa problemática que ha planteado ese niño. Y bueno, el otro punto, o sea, que uno es el diagnóstico y la detección precoz, y el otro punto fundamental es mejorar la atención médica, que cada vez vemos que es más necesario también trabajarla de una manera global, tanto la mental como la física. Estamos reivindicando la ampliación del programa de AMITEA, del Gregorio Marañón, a otra zona de la Comunidad de Madrid. El Gregorio Marañón, ya nos han dado los datos esta mañana, está saturadísimo. Si no cuidamos esto, la buena práctica que se inició corre riesgo de que pierda lo fundamental, que es una recepción inmediata, el poderla acompañar bien, el utilizar sistemas alternativos de comunicación, en una buena gestión de casos, todo esto ya verdaderamente les desborda. Entonces, hay una necesidad importante de crear otro AMITEA en coordinación con el que hay. Pensamos que en la zona sur de Madrid, por geográficamente atender a muchas familias que hay en esa zona. Después, también la Federación trabaja en lo que el día de hoy nos ha puesto de objetivo, avanzar en el conocimiento de los TEAs, en esta parte genética. Yo, de verdad, desde mi labor de coordinadora, tengo que motivar a las familias para que participen en la iniciativa que hoy se os ha comentado del propio programa AMITEA de recogida de muestras. Esto nos va a abrir posibilidades de conocer más sobre la etiología del autismo. Entonces, es simplemente una analítica y da mucha veracidad y puede ayudar a avanzar en este tema. Además, hasta se puede organizar en los propios centros. La experiencia de mi centro Nuevo Horizonte fue que se pusieron a nuestra disposición, vinieron una mañana y pudieron hacer una analítica de sangre a todos los chicos con sus profesores y sus acompañantes de referencia y con todas las familias que acudieron al centro. Y en una mañana pudieron llevarse un número de muestras que pensamos que es importante. Luego, bueno, también fomentamos el que se puedan hacer programas de prevención de las saludes, de que son los niños pequeñitos, con todo el tema de programas de desensibilización, de que puedan identificar el dolor, ya en los hábitos de nutrición, en los hábitos de actividad física, porque hay que prevenir, hay que prevenir muchos estados de salud. Las personas con autismo están envejeciendo con una temporalidad prematura. Y esto es una realidad ya. Ya me ha encantado escuchar al doctor Manuel Posada, que en esa estrategia que se va a hacer del autismo ya se han metido las personas ancianas con autismo. O sea, que nos tenemos que concienciar. Entonces, todo lo que sea prevención, pues, mejorará el proceso evolutivo, física y mental, porque la comorbilidad es algo que va en aumento. Y luego, bueno, pues, el punto cinco que me pasaba al seis, ya también hemos visto que está en marcha, con lo cual hoy salimos muy esperanzados de este proyecto europeo. Y nos ponemos, como hemos dicho antes, a su disposición. Pues, muchísimas gracias. Y si alguno tiene alguna necesidad que no la hayamos reflejado, o que tengamos que luchar por ella, pues, que nos la transmitáis. Y, bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Tienes una pregunta, Carmen. Te la voy a intentar leer. A ver, si tengo que ir a un especialista como oculista para mi niño con TEA y quiero mantener mi pediatra y psiquiatra de referencia porque no puedo aprovechar a mi TEA solo para el especialista oculista. Bueno, ¿por qué tengo que cambiar, que abandonar mi centro de salud de mi barrio? No, 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 para nada. Se puede compaginar perfectamente esa situación. Y tengo casos reales en mi centro. El programa mi TEA está a nuestro servicio. Lo voy a decir así de mal, pero para que se entienda. O sea, que tú puedes ir al programa a mi TEA y puedes mantener, pues, tu psiquiatra, tu oculista de referencia, tu especialista de referencia no te obliga a nada, no te obliga a nada. Simplemente que sepas que tienes allí, pues, una facilitación de lo que es la atención con una serie de mecanismos que se adaptan más a la persona con autismo, pero no te obliga a nada. O sea, que muchos chicos de mi centro, para poderme explicar bien, siguen con el psiquiatra que nosotros tenemos de seguimiento de toda la vida y van una vez al año para también informar al propio psiquiatra, al programa mi TEA, y nos coordinamos perfectamente el programa, hoy, perdón, el psiquiatra de la mi TEA y el psiquiatra de nuestro centro. Y entonces hemos ganado, no, mejorado, porque hay mucha fluidez y mucha información y se puede enriquecer una cosa con la otra. Yo no sé si he respondido. Sí. Sí. Hay otra pregunta más. Otra pregunta desde Andalucía. ¿Crees portable el modelo a mi TEA a otros hospitales de otras comunidades? ¿Estarían dispuestos a realizarlo? Bueno, lo de la primera pregunta, sí, sí y sí. Y, además, nos ponemos a disposición de quien lo necesite para orientarle, tanto como asociaciones y federaciones, como me consta, se me han ido todos los de la mi TEA. Vale, que ellos también, como profesionales, han hecho gestiones en este sentido, o sea, que han ido a otras comunidades y han trasladado todos sus conocimientos y todo el mecanismo. La segunda pregunta, buf, y con comunidades por medio, yo en este momento no tengo respuesta. Pero, bueno, si me entero ya… ¿Cluenas gracias. Gracias.